Llegar al lugar donde me espera un cariño Encontrarás en tu tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides, ahora más tarde hago mancha ¡Segundita! Por nada rinde viajero lo que sienten mis paisanos Seguro quiero de querer como señuelos de hermanos Y cuando llegue la noche te pasa mirando el río Y lo que hago llorar se me salgo del rocío ¡Segundita! 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 ¡Segundita!